Y vamos a entrar más a detalle, que es la neuroprotección. Ya está con nosotros la doctora Lorena Cuellar. Ella es neuróloga y es también colaboradora de este espacio. Querida Lorena, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y también ya sabes parte de tu tiempo destinarlo a transmitir esta información que es importante. ¿Por qué es tan importante, insisto, esto de la neuroprotección? ¿En qué consiste y en qué nos ayuda? La neuroprotección, como bien lo dijiste, es todo lo que tenemos que hacer, las medidas profilácticas o preventivas que tenemos que hacer para prevenir que haya un daño en el tejido cerebral. Hay daño de acuerdo a diferentes cosas. Puede ser por enfermedades, como también bien lo dijiste, enfermedades crónicas degenerativas, como el Alzheimer, como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, traumatismos carnoencefálicos, también son enfermedades que el estar con un traumatismo continuo, esto va a hacer que evidentemente se dañe el tejido cerebral. Los traumatismos son los golpes, por ejemplo, los percances, los accidentes, que la persona se lastime o se golpee la cabeza de manera fuerte. Fuerte, sí, exactamente. El daño primario y el daño secundario. El primario es el que tenemos al momento del golpazo, al momento del trauma, hemorragias, fracturas, contusiones, desgarros, y el secundario van a ser las lesiones per se, moleculares, que van a causar estos daños primarios. Así es. Lorena, ¿te parece si hacemos una pausa? Sí, claro que sí. Nos están indicando que tenemos que hacer una pausa aquí en Código Salud. Un segundo, no nos tardamos. Regresamos a Código Salud. Estamos platicando con la doctora Lorena Cuellar, neuróloga. Estamos hablando de la neuroprotección, lo básico que tenemos que saber precisamente para evitar una serie de enfermedades degenerativas, como lo es el Alzheimer, las demencias y otro tipo de padecimientos. ¿No, Lorena? Así es. Entonces, lo que siempre hablamos, medicina preventiva y no curativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para neuroproteger? Ya dijimos que es la lesión en cualquier parte del tejido cerebral. Hay lesión genética, hay una lesión molecular, hay una lesión por metabolismo, por afectación de diferentes electrolitos, sodio, potasio, aumenta el calcio intracelular, hay un aumento de la excitotoxicidad, glutamato. Entonces, es una serie, es una cascada que va a provocar muerte neuronal y muerte de las conexiones neuronales. Entonces, como tal, también, por ejemplo, puede ser un daño hipóxico, o sea, falta de oxígeno. De oxígeno. ¿Por qué falta esto? ¿Por qué podemos tener falta de oxígeno en el cerebro? Por ejemplo, en una isquemia, en una isquemia cerebral, generalmente lo que pasa es que el cerebro se nutre de oxígeno y de glucosa. Sí. Entonces, cuando no hay riego sanguíneo y hay un infarto cerebral, una embolia, un ictus isquémico, entonces no llega el suficiente oxígeno, la glucosa, entonces muere el tejido neuronal y se hace un infarto y un daño en las funciones cognitivas, mentales, todas las funciones del cerebro. Y al hablar de que el cerebro también necesita glucosa, la glucosa la definimos como azúcar. Azúcar. ¿Sí es válido, por ejemplo, comer un poquitito de azúcar en el día? Sí, claro. ¿Y sí funciona? ¿Es para esto? Es para esto. Sin, obviamente, extralimitarnos, sin pasarnos, digamos, de las dosis, etcétera, etcétera. Pero sí funciona. Sí funciona. Que el cerebro esté bien hidratado también, que nosotros tomamos agua, tenemos que tomar por lo menos dos litros de agua al día, ¿no? Entonces, todos los alimentos son necesarios. Ahora, ¿cuál es lo que no es necesario? En exceso los carbohidratos, ¿no? Las grasas. Esos son alimentos que nos van a causar, nos van a perjudicar a nuestro cerebro, a nuestro hígado, en general a todo, ¿no? Las arterias, las venas. Las arterias, las venas, exactamente. Lo que hemos hablado, las enfermedades crónicas degenerativas. ¿Hay acumulación de grasa en el cerebro? ¿Hay acumulación? No, no es que sea de grasa. No como tal. En las arterias puede haber, en las arterias cerebrales, que es el polígono de Willis, se van formando placas de colesterol y o de calcio, y eso también puede dar un daño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hablamos ya que la hipertensión, la diabetes, son las enfermedades crónicas degenerativas, la ansiedad, la depresión, todo esto que hemos hablado, el no dormir, todo esto va a dar una afectación de nuestro cerebro. Entonces, ¿cuál es el órgano que nos va a proteger, que nos va a dar la función de absolutamente todo nuestro organismo? Es el cerebro. Entonces, es un órgano sumamente sensible que tenemos que supercuidar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es un constructo de cosas. Hacer dieta adecuada, tener una persona, una nutrióloga o un nutriólogo que nos diga cuál es la dieta adecuada para nosotros, para nuestro peso, para nuestra edad, etc., para nuestra actividad física. ¿Cuál es el ejercicio que tenemos que hacer? Es muy importante que hagamos ejercicio. El ejercicio nos da diferentes neurotransmisores que nos ayudan también para proteger nuestro cerebro. comer bien, hacer ejercicio, no fumar, no tomar, en la medida más que se pueda. Yo les pido y les suplico a todos los pacientes que no fumen, que no tomen, porque esto per se daña completamente a todo el organismo. Y ya que tenemos estas enfermedades, entonces, ¿cómo las podemos cuidar? ¿Cómo hacemos neuroprotección? Cuidando estas actividades que acabamos de mencionar y utilizar antioxidantes. Ya dijimos que la hipertensión, la diabetes, la ansiedad, la depresión, la obesidad, el sedentarismo, todo esto nos oxida. Entonces, hay que utilizar suplementos alimenticios independientemente de esto, como el omega-5 nanoemulsionado, la vitamina E, la vitamina C, los pescados, comer bien, la cúrcuma, por ejemplo, también ayuda muchísimo, el té verde, todo lo que tenga ácido linoleico. Todo esto nos va a ayudar, ¿no? Pero lo que siempre, y como lo comentamos hace unos días también, el omega-3 y el omega-5 son los dos ácidos grasos que son extraordinarios y que son antioxidantes y nos van a ayudar a la neuroprotección. Pero sí lo tenemos que consumir y lo tenemos que buscar por otro lado, es decir, por ejemplo, en la ingesta de los pescados, por ejemplo, el atún, el salmón y otro tipo de mariscos, por decirlo de alguna manera, porque no lo produce el organismo, ¿verdad? No lo produce el organismo. Entonces, como no lo producimos, pues tenemos que buscarlo por otro lado. Exactamente. Las almendras también tienen. Las almendras también contribuyen. La chía contiene también omegas. Entonces, todo esto es muy importante. Cuando no, es muy importante decir que es el omega-3 el que tenemos que tomar, ¿no? Como suplemento. Son tres, generalmente, depende siempre del paciente y siempre tiene que ser prescrito por un médico. Tres cápsulas al día y del omega-5 nanoemulsionado. Si tú tienes alguna enfermedad neurodegenerativa, hipertensión, diabetes, deterioro cognitivo, que tengas antecedentes heredofamiliares, si fumas, si tomas, si tienes placas de colesterol, entonces deben de tomar dos cápsulas del omega-5 nanoemulsionado para poder hacer una neuroprotección. Lo que comentábamos la vez pasada, que esto, al ser nanoemulsión, esto sí pasa a la barrera metoencefálica, entonces, que es la barrera que está entre el cráneo y el cerebro, y esto sí nos va a proteger de las conexiones neuronales, impide la oxidación, hay mucho estrés oxidativo en estas enfermedades, entonces, disminuye la inflamación, disminuye el aumento de calcio intracelular y todo esto impide que hace como un blindaje de las conexiones neuronales. La recomendación, entonces, son dos cápsulas al día, una en la mañana, una en la noche, ¿o cómo sería? Las dos en la mañana porque te quita el sueño. Las dos en la mañana, juntas. Te da mucha energía, entonces vas a estar muy bien juntas durante el desayuno, cuando ya tienes una enfermedad concomitante, con hipertensión, diabetes. Si lo quieres hacer de manera preventiva las dos o con una cápsula. Con una cápsula. Con una cápsula. Y de omega-3, yo recomiendo de manera preventiva, también desde los 25 años que empezamos con deterioro cognitivo y una muerte neuronal a partir de los 25, 26, 27 años, dos de omega-3, vitamina E por lo menos tres veces por semana, vitamina C y sobre todo hacer una dieta sana, llevar una calidad de vida. Si estás ansioso, si estás deprimido, evidentemente siempre, como lo hemos dicho aquí, ¿no? Tener calidad de vida y hacer medicina preventiva. Si nosotros al buen comer y al tratar de cuidarnos, hacemos esta ingesta de suplementos alimenticios importantes, vamos a ayudar a nuestro cerebro y el cerebro es la base de todo, ¿no? Lo que hemos dicho de la emoción, del amor, la inteligencia, la capacidad de movernos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar este órgano tan importante para todo nuestro cuerpo. Entonces, sí es muy importante que utilicemos este tipo de vitaminas, comamos bien, tengamos por lo menos ocho horas de sueño nosotros los adultos y diez los niños. A partir de la secundaria ya pueden ser ocho horas, pero generalmente diez, no seis como se decía antes. Claro, una persona que por ejemplo mete a su dieta regular, a sus hábitos alimenticios regulares, el omega-5, el omega-6, mediante los alimentos propiamente, se la puede llevar así o necesariamente tiene que contribuir a todo esto con un suplemento. Qué buena pregunta. Fíjate, por ejemplo, en el caso del omega-5 nanoemulsionado, que viene del aceite, de la semilla, de la granada, tú te puedes comer un kilo de granada, que es deliciosa, con limón, al día. Casi, casi, ¿de verdad? Exacto. No te va a dar ese poder de neuroprotección. ¿Por qué? Porque no está nanoemulsionado. Entonces pasa, sí pasa, como el omega-3 al intestino y a otra parte salina. Correcto, que debería tener. Pero no pasa, porque no pasa la barrera hematroncefálica. ¿Qué es lo más importante? Solo a través de la nanoemulsión, de la extracción del aceite de la semilla de la nanoemulsión. Por eso hay que buscar este suplemento nanoemulsionado. Nanoemulsionado. Porque es el que va a lograr pasar la barrera de protección hacia el cerebro. Así es, y eso es el punto específico y la gran diferencia con los otros omegas. Entonces, por eso sí recomiendas que, si de todas maneras y como casi todos los días, o una o dos veces por semana salmón o diferentes tipos de pescados que pudieran tener el omega, también recomiendas que de todas maneras complemente con el suplemento. Con el suplemento, sí, así es. Y pues a veces también es un poquito más barato, ¿no? Porque salmón, pues aquí en México es caro. Sí, de repente es caro comprar medio kilo, un kilo. Sí, pero también tenemos otras cosas, ¿no? Como la cúrcuma, el té verde, la chía, que también tienen omegas. Aunque sí, la gran diferencia es que este sí pasa a la barrera matroencefálica, ¿no? El gran agar, que digo, es el aceite de la semilla de la granada, sí pasa a la barrera matroencefálica y eso es lo que hace la gran diferencia con los otros omegas. Y lo mismo, hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que hacer medicina preventiva y no curativa. Entonces, si tenemos al alcance todo esto que en realidad no es para nada caro y yo siempre digo que en la salud uno no puede, o sea, tiene que hacer la diferencia entre la salud. Si podemos guardar un poquito de dinero, pero en la salud y en la comida yo creo que no podemos hacer esto, ¿no? Y hacer, como siempre decimos aquí, medicina preventiva y no curativa, Mariana. Efectivamente. Ahora, es recomendable, como ya lo comentabas al principio, a partir de los 25 años, que es cuando empezamos este proceso degenerativo, empieza a envejecer el cerebro a partir de esa edad. Se ha comprobado científicamente. En los menores corresponde hacer algo similar, es decir, también la alimentación es básica, ¿no? Digo, un recién nacido y todo eso, la base la tiene la leche materna. Pero, por ejemplo, un pequeñito de 5, 6, un niño de 10 años, ¿es conveniente que también le entre a los suplementos de omega? Sí, es importante y sí, también qué buena pregunta. Desde pequeñitos tenemos que educar a nuestros hijitos, a nuestros sobrinitos, a que coman bien, a que hagamos ejercicio para poder crecer, no darles chatarra, no darles exceso de carbohidratos. Desde pequeños deberíamos todos de tener una nutrición adecuada para nuestro peso, para nuestra talla. Y sí, yo, por ejemplo, recomiendo sobre todo en noviembre, en diciembre, vitamina C, darles a los niñitos vitamina C efervescente una vez por semana y para prevenir todas estas enfermedades, los antioxidantes, vitamina E, pues eso sí más sería como en una alimentación, ¿no? Que sea una alimentación balanceada, darle por lo menos una vez a la semana pescado, eso sí es muy importante, salmón, almendras, el atún, el atún, ¿no? Con medida porque tiene plomo, pero este... Es lo que te quería preguntar, exactamente, porque están integrados con plomo y mercurio, ¿cuál es la dosis necesaria que necesita uno comer de este tipo de alimentos para que no tengamos algún efecto o contraindicación? Que sea en agua, que no sea en aceite, y que sea una lata por lo menos a la semana, tanto en pequeñitos como en adultos. Por ejemplo, uno como adulto, a mí, por ejemplo, me encanta el salmón, Lorena, me fascina. ¿Cuántas veces es la recomendación que puedo comer salmón a la semana? Más bien carne, sería nada más, o sea, carne roja una vez a la semana. Una carne roja una vez a la semana. Y lo que es tu palma, ¿no? El tamaño de la palma de la mano, que es lo que está recomendado, no un filetote, ¿no? Que es lo que nosotros generalmente siempre comemos mucho, los mexicanos. No, es pescado y pollo, y una vez, o sea, desde toda la semana, y una vez carne roja. Lo puedo pimponear, un día puede ser pescado, otro día puede ser pollo, el tercer día puede ser la carne roja, y el resto, así me la voy brincando con carnes blancas. Así es, así es, eso es lo ideal. Y sin problema. Y evitar el pan, ¿no? Los carbohidratos, evitar la tortilla. Nos gusta un montón el pan en el país, el pan de muerto, que las conchas, las chivindrinas, para el cafecito, el atol, el atol, bueno, es impresionante. Sí. Ya podemos ir bajando, ¿no? Ir bajando. A lo mejor no lo dejamos, pero le vamos bajando, le vamos bajando. O los panes integrales, ¿no? El pan integral. O sea, que sí baja un poquitito también. Nos funciona muy bien. Nos funciona muy bien, nos quita la sensación de ansiedad, de comer el panecito, y pues uno, uno, le quitas el migajón, que es lo más rico, ¿no? Y con eso tenemos. Así es. Muy bien, querida Lorena. Pues gracias por haber estado con nosotros, como cada semana, aquí en Código Salud. Ya sabes que te invito a que des tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Claro que sí. Lorena Cuellar, estoy en Facebook como Lorena Cuellar, y en el 01800 890 96 93 55 68 88 60. Gracias, Lorena, que tengas un excelente día. Gracias a ti, realmente. Gracias por haber estado.